Y ahora vamos a analizar la situación del periodismo ante la crisis nacional en el Día Nacional del Periodista que se celebra este lunes 1 de marzo. Nos comunicamos con Lucía Pinedo Ubao, directora de 100% Noticias en Costa Rica, Fabián Medina, director de las revistas Magazine y Domingo del Diario de la Prensa, y Michelle Polanco, periodista de Acción 10 en Canal 10 y miembro del PECIN. Y esto fue lo que nos dijeron. Lucía, Fabián, Michelle, gracias por acompañarnos para conversar cómo se vive en Nicaragua la víspera del Día del Periodista. Lucía, ¿cómo reacciona el equipo de 100% Noticias ante la confiscación definitiva del canal de televisión cuando ven las grandes fotografías de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la fachada de lo que es una redacción de un medio de comunicación? Bueno, primero que nosotros pues hemos denunciado que esto es un robo, ya porque confiscación sería ilegal. Expropiación también nos ha dado pues un proceso y realmente es ofensivo pues ver la cara de Daniel Ortega y Rosario Murillo que estamparon pues con su sello el robo del canal de televisión y precisamente lo colocaron pues en el sitio donde nosotros habíamos exaltado y teníamos un rótulo de exaltación pues a Dios. Se creen pues dioses prácticamente al instalarse pues en la parte más alta del edificio de 100% Noticias y en una vía pública. También pues quiero decirte que hemos retado también a la Corte Suprema de Justicia porque ni el recurso de confidencial ni el de 100% Noticias ha sido resuelto. Y yo pues nuevamente les lanzo pues este reto pues si fallan ellos a favor de ese robo estarían prácticamente violando el artículo 44 de la Constitución Política y su silencio actual los convierte en cómplices de Daniel Ortega y también de el Ministerio de Salud. Sin duda alguna pues que esto es un atropello más pues a la prensa independiente que ellos nos han robado, asaltado, encarcelado, pero aquí estamos pues con las botas puestas. Fabián, ¿cómo percibí el impacto que están teniendo estas acciones? Robo, dice Lucía, confiscación ilegal, no solamente contra Confidencial y 100% Noticias, también en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una institución emblemática de la defensa de los derechos humanos, así como otras para la promoción de los valores democráticos. ¿Cómo ha recibido la sociedad nicaragüense estas noticias? Yo creo que estas acciones forman parte de un patrón de comportamiento que ha tenido este régimen desde cierto tiempo para acá, o sea, más claramente, en el que se evidencian dónde están los delincuentes y dónde están los ciudadanos, porque desde hace varios años se está criminalizando la actividad ciudadana, el periodismo es una actividad criminalizada, los derechos humanos son criminalizados, la defensa de los derechos humanos son criminalizados, la libertad de expresión está criminalizada. En cambio, el gobierno se ha quitado todas las máscaras, digamos, pues, porque por un lado se comporta como una mara, como una mafia que es capaz de tomarse un edificio a mano militar, como se la tomaría la mara salvatrucha en un territorio que esté controlado por ello, y por el otro lado, en foros internacionales pide que se le trate con la dignidad de gobierno, o sea, hay un comportamiento dual, pero aquí, a lo interno, se ha quitado totalmente las máscaras, y estamos viviendo eso, pues, con la confiscación o la toma, el asalto de estas redacciones que no solamente persiguen. Uno, mostrarse como delincuente sin mayor reparo y hasta poniendo su sello, y por el otro lado, golpeando libertades ciudadanas esenciales para el desarrollo de Nicaragua. Michel, ¿cómo impacta entre los reporteros, entre los periodistas que están intentando cubrir las noticias en la calle, a pesar de los obstáculos que pone el gobierno, y también cómo impacta en otros medios de comunicación? Evidentemente, la imagen de ver a medios de comunicación como 100% Noticias, como Confidencial y el Centro de Derechos Humanos, siendo convertidos en estas instituciones de gobierno o sitios donde van a asistir personas para ser atendidas, pues, evidentemente, es una amenaza directa hacia nuestro ejercicio. Si pueden hacer esto con estos medios de comunicación, con los dueños de estos medios de comunicación, pues, evidentemente, los reporteros que estamos en la calle sabemos que puede pasar de todo. Ya han habido encarcelados, ya hay enjuiciamientos, hay sentencias en contra de varios de nosotros, de periodistas, que simplemente por ejercer nuestro trabajo de informar, de llevar información, se nos acusa por delitos y evidentemente las leyes que están aprobadas son una clara amenaza. Nosotros estamos claros que vamos a seguir trabajando bajo este sistema en el cual, pues, estamos a riesgo de en cualquier momento ser enjuiciados por cualquier cosa que a ellos se les ocurra. Estamos en la víspera del Día Nacional del Periodismo, que se celebra mañana lunes en Nicaragua. Lucía, ¿cómo ves el estado de nuestro periodismo? Vos decías, aquí estamos. La pregunta es, pero ¿la prensa independiente puede mantener su credibilidad en este clima de polarización, de ataques promovidos por el régimen? Yo creo que sí se puede mantener, pues, la credibilidad en medio, pues, de las balas, en medio del asedio, la persecución y las amenazas. Pues, la denuncia la tenemos que seguir haciendo. O sea, nosotros le tenemos que llamar por su nombre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y eso no te convierte en que, eso no te quita tu credibilidad. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto que ha ocurrido durante toda esta semana se llama robo descarado. Y eso es una verdad. O sea, porque no es ninguna confiscación y no es expropiación. Nosotros ahí no estamos mintiendo. Y ahí nosotros no estamos restándonos ni credibilidad. Ya estamos señalando un hecho concreto. El ambiente que veo aquí es de alerta roja. Se tiene que mantener la alerta roja en Nicaragua y en el mundo. Yo sé que el mundo está ocupado en mil cosas. Pero yo creo que tenemos que seguir, pues, elevando, pues, la voz y yendo, pues, a las instancias internacionales, a las diferentes, pues, países de influencia para que ejerzan, pues, más presión a ese régimen de Daniel Ortega, que se ve, pues, un régimen desesperado para que les quiten las sanciones, pues, y nos utilizan, pues, a nosotros los medios confiscados o robados, perdón, y las ONG robadas para también llamar la atención. Porque si ustedes también se fijan, pues, fue como un sociodrama lo que fueron a montar a las instalaciones al día de la inauguración. Toda la gente que hablaba, hablaba en tercera persona. Yo pensaba, esa muchacha parece que no tiene problemas de adicciones. Hablaban en tercera persona. Ni a los supuestos personas que tienen, pues, algún tipo de adicción llevaron a el centro de atención de adicciones que inauguraron el edificio robado de 100% noticias. Sigamos en alerta roja, elevando la voz, la denuncia, y haciendo el trabajo, ya, porque no podemos dejar de hacer nuestro trabajo con responsabilidad, con las limitantes que existen, ¿verdad? Y incluso, pues, de acceso a la información y hasta dudando de la información, ¿verdad? Que brinda, pues, el régimen de Ortega y Murillo. Porque el hecho de esta semana, doña Rosario anunció e incluso metió a Taiwán en su robo. Vino Taiwán, hicieron los periodistas, ¿qué hizo en los medios? Vino a preguntarle a Taiwán y Taiwán desmintió a Rosario Murillo. Entonces, ese trabajo lo tenemos que seguir haciendo. Veamos la otra cara, la otra cara de la moneda, Fabián. El gobierno invierte muchísimos recursos, no solamente el monólogo diario de la vocera y vicepresidente Rosario Murillo, sino todo el aparato de medios oficiales para promover una realidad alternativa, una narrativa diferente. Alegan de que en Nicaragua todo está normal y lo que se ha producido es una tentativa de golpe de Estado. ¿Tiene credibilidad esa prensa oficialista entre las audiencias? Esa narrativa, ese cuento de la Nicaragua distinta, tiene efecto solo entre sus bases y entre una población que está en el nivel de sobrevivencia, pues, y que no está como muy preocupada por los derechos fundamentales, porque tiene que resolver el día a día. Yo he conversado, por ejemplo, con personas y siento que algunos me extrañan, pues, cómo sí creen alguna de esa narrativa. Pero en general, en términos generales, ha fracasado porque es algo que nadie se lo ha comprado. La verdad es que son historias muy disparatadas. A nivel internacional carece de absoluta credibilidad. Yo no he oído a nadie que haya tomado en serio ese cuento de que aquí hubo un golpe de Estado, aparte de los amigotes, ¿verdad?, que Venezuela y Cuba. En los foros internacionales nadie, de alguna manera, le ha dado el beneficio de la duda, por lo menos al régimen, sino que han sido claros en lo que ha sucedido aquí en Nicaragua. Y aquí, pues, la gran mayoría, y eso se refleja en las encuestas que tienen alguna credibilidad, pues, no ha comprado eso. Aquí estamos viviendo tiempos difíciles, como decían mis colegas. Estamos en el, a propósito del Día del Periodismo, estamos viviendo tiempos en que el nivel de riesgo de hacer periodismo se ha incrementado. Está más difícil hacer periodismo. La verdad que ahora no es que estás en una computadora, no estás en un micrófono, con un micrófono no llegas a un evento y se te respeta, sino que corres riesgo. Y, de hecho, ya hay, ya tenemos periodistas muertos, hay periodistas encarcelados, como en el caso de Lucía y Miguel Mora, periodistas golpeados constantemente. Y entonces, pero tenemos que reconocer que estamos en una fila esencial para las libertades de la democracia. Y es un deber que no podemos renunciar. Y yo creo que el periodismo se está reivindicando, se está más bien reposicionando en estas circunstancias difíciles para precisamente dar ese servicio y ofrecer esa versión que el gobierno quiere ocultar. También hay periodistas enjuiciados y condenados por presuntas injurias y calumnias, como Calúa Salazar, David Quintana, y una nueva ley que se aprobó el año pasado, que es la ley de ciberdelitos, que ya está en vigencia. Michelle, esta semana más de 20 periodistas agrupados en torno al PECIN presentaron recursos por inconstitucionalidad en contra de esta ley. Todos los recursos, ya sabemos, duermen el sueño de los justos en la corte. Pero bueno, ahí está la identificación de los artículos de la Constitución que viola esta ley. La pregunta es, ¿cuál es tu percepción en relación a cómo se va a aplicar esta ley? ¿Cómo se ve desde la óptica de los periodistas, de los reporteros? Mira, nosotros hemos visto en esta ley una clara amenaza a nuestro ejercicio de informar. Sabemos que la aplicación de la ley va a quedar de manera, o está de manera discrecional, por parte del juez o el judicial. En los artículos, por ejemplo, que hablan acerca de la difusión de noticias falsas, se deja como noticia falsa, pero no se explica qué es una noticia falsa. Y nos dejan prácticamente en la indefensión, porque si un periodista viene y publica una información con las fuentes que le están brindando la información, sin embargo, el que se dice agraviado determina que para él eso es mentira y es falso, va a venir y hablarte una demanda por noticias falsas, por ciberdelito. Y entonces, ¿qué va a suceder? El judicial, que ya sabemos está parcializado por el gobierno, determinará si el agraviado está en lo correcto o no. Esto va a ocasionar, evidentemente, que vengan muchos juicios. También se habla acerca de la apología del delito. Es decir, si el gobierno, por ejemplo, determina, y yo le decía a varios compañeros, si el gobierno dice que un piquete exprés es un delito porque está incitando al odio, y nosotros empezamos a transmitir a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas, ese evento, ese piquete va a decir que nosotros estamos exaltando esa actividad y que estamos exaltando a la persona que está con una pancarta ejerciendo su derecho de protesta. Entonces, nos van a aplicar la ley. Esta ley, Lucía, no solamente está dirigida en contra de los periodistas, está dirigida contra todos los ciudadanos, contra los usuarios de las redes sociales, y en particular tiene mensajes dirigidos hacia los servidores públicos. ¿Puede esto generar intimidación, temor, autocensura entre la población que se está manifestando a través de las redes sociales? Bueno, eso es parte del objetivo de la ley, ¿verdad? De causar temor entre los empleados públicos que filtran mucha información a los medios de comunicación independientes, y uno después hace la labor de filtro, verificación e investigación de los datos y documentos que puede dar ese empleado público. Entonces, es auto-insurar que la gente se sienta vigilado por los que se creen dioses, que incluso se ponen rótulos por toda Managua. Entonces, se sienten intimidados. Ese también causa la intimidación, tanto por la ley y por la presencia de los rostros de Ortega Murillo en todo Managua. Y eso es lo que pretenden. Y la ley no solamente aplica para los periodistas, a los ciudadanos también, pero lo que yo veo también es algo adverso. La gente sigue comentando en las redes sociales, la gente ha buscado también cómo disfrazarse a veces de sus perfiles de Facebook, Twitter, para seguir opinando sobre la situación de crisis, de violación a los derechos humanos en Nicaragua. Y la prensa independiente en todo momento sigue resistiendo. La resistencia es vital para no aceptar ningún tupeo de ley que te quiera censurar y encarcelar y silenciarte. Fabián, ¿cómo ves el papel de la prensa independiente en este año 2021, año electoral, año incierto, donde para empezar la población pregunta ¿se puede ir a elecciones con Estado policial y sin una reforma electoral? Y por el otro lado se pregunta también ¿cuáles son las opciones que tiene la oposición? ¿Puede la prensa fiscalizar este proceso, tomar distancia o va a tomar partido por uno u otro, por ejemplo, de los precandidatos de la oposición? Los periodistas lo que tenemos que hacer en esta circunstancia y en otras siempre es hacer periodismo. Vos hacías una pregunta antes que sobre la credibilidad en este contexto tan polarizado. Y pues sí, lo que pasa es que la polarización está en un campo en el que hay que tomar partido. El partido es entre los abusos y los derechos ciudadanos. O sea, yo no creo que un periodista tenga que pensarla mucho para saber dónde está el problema. Y la otra cosa es que también hay periodistas y con todo su derecho que se integran a partidos políticos o a movimientos políticos y pues ya eso tendrá que responder ellos y ante sus lectores o ante su audiencia, su comportamiento. Nosotros lo que nos corresponde es fiscalizar los abusos de poder, informar a la población para que tome sus decisiones y exponer lo que está sucediendo aquí en Nicaragua. Sobre ya como ciudadanos, si me preguntas las condiciones que hay para las elecciones aquí en Nicaragua, pues por ahora yo no veo que se pueda haber elecciones. Lo que yo sí creo es que debemos de presionar a todos los ciudadanos y esto no es de partidos políticos, esto no es de un movimiento, de un candidato, sino de todos los ciudadanos para que aquí en Nicaragua exista, se respete ese derecho a elegir. O sea, presionar, llevarlo hasta el punto para que no le salga fácil, pues porque sería muy fácil para Neor Ortega que nosotros renunciáramos a ese derecho desde ahora. Entonces tenemos que presionar, pero exigir las condiciones básicas para que ese ejercicio sea respetado y esas condiciones básicas pasan necesariamente porque aquí no existan presos políticos, personas presas por lo que expresaron, por su comportamiento, por su pensamiento ante la sociedad. Michel, pero ¿hay libertad de reunión? ¿Hay libertad de movilización? ¿Se puede hacer periodismo, digamos, en libertad en esas condiciones? Definitivamente no hay libertad de reunión, no hay libertad para poder ejercer el periodismo, sin embargo lo seguimos haciendo. Nosotros constantemente asistimos a conferencias de prensa en donde nos registran nuestros vehículos, en donde nos registran nuestros bolsos, porque creen que formamos parte del movimiento político al cual vamos a asistir a cubrir. Sin embargo, no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de informar y estamos decididos a continuar informando en las calles. Nosotros sabemos que vamos a enfrentar este año electoral muchos retos, desde el hecho de que no se nos va a permitir ningún tipo de información oficial, hasta muy probablemente, si en algún momento se deciden hacer mitines políticos, no vamos a poderlo ejercer de manera libre. Sin embargo, estamos comprometidos y decididos a continuar haciéndolo. Y es por eso que nosotros hemos decidido realizar este ejercicio cívico de interponer el recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley, en donde más de 30 periodistas vencimos todas las barreras, porque incluso vinieron desde la costa Caribe, vinieron del norte a ejercer su derecho de interponer este tipo de recurso, que está validado en la ley y lo hicimos de manera cívica. Hemos demostrado también que pudimos organizarnos y poder, sin necesidad, de estar en el foco del gobierno para impedirnos nuestra movilización. Lucía, ¿los periodistas en el exilio hay alguna expectativa, esperanza de regresar a Nicaragua este año? Esa es la esperanza. O sea, todos los días, cuando nos reunimos, de eso es lo que hablamos. ¿Qué vamos a ir a hacer a Nicaragua? ¿Cómo va a ser nuestra vida nuevamente en Nicaragua? A veces nos reímos, decimos, estamos como pláticas de presos, pues porque lo que queremos, lo que soñamos y lo que anhelamos, pues toda la gente que está fuera del país, todos los exiliados. Y nos ponemos en la mano de Dios, Carlos, pues porque yo insisto en esto, pues sigamos orando, porque aquí solo Dios creo que nos va a dar la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!